¡Parece! Uhhh ¡Parece! ¡Parece! ¿Voy? ¿Dónde está? ¿Voy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mírate la cara, güeyón! ¡Se mira la cara y me dice! ¡Oh! ¡Férame, nahi, là! ¡Férame! ¡Así! ¡Acelerando! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale tu pulsa! To' de Topelka Topelka Tokerka Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Mira cómo hay las nalgas Pero si tu van a estar blue la cagad Eeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeeeeee treuurrrrr No me diga un weón Aaaa, que el otro no bueno ¡Aaaaaaah!